¿Kan Yaman tendrá unas vacaciones en las Maldivas con Demetov Demir? Recientemente, ha aparecido en la agenda una afirmación que ha causado revuelo en el mundo de las revistas, se dice que Kandiaman y Demetov Demir pasarán unas vacaciones juntos en las Maldivas. Si bien esta noticia emocionó a sus fanáticos, también tuvo un gran impacto en la prensa sensacionalista. Aquí están los detalles y el detrás de escena de estas afirmaciones. Almohadilla Reserva de Maldivas. Supuestamente, Kandiaman hizo recientemente una reserva en un resort de lujo en las Maldivas. Lo destacable de esta reserva es que es para dos personas. Cuando se examinan los detalles de la reserva para dos, surgen diversas especulaciones sobre quién es la otra persona. Sin embargo, la afirmación más fuerte es que se trata de su ex socio Demetov Demir. Especialmente su reciente acercamiento entre ellos, y los mensajes que envían en las redes sociales se encuentran entre los factores que fortalecen estas afirmaciones. Almohadilla Movimientos Atractivos en las redes sociales. Las publicaciones realizadas por Kandiaman, y Demetov Demir en sus cuentas de redes sociales también respaldan estas afirmaciones. Especialmente las publicaciones con temas de Maldivas de Demetov Demir, y los me gusta de Kandiaman en estas publicaciones no pasaron desapercibidos para sus seguidores. Además, la afirmación de Kandiaman en una entrevista, tengo un plan especial de vacaciones este verano, reforzó las afirmaciones de que estas vacaciones podrían ser con Demetov Demir. Almohadilla Amor del Pasado. El amor de Kandiaman y Demetov Demir ocupó la agenda de la revista durante mucho tiempo. El dúo consiguió una gran base de fans con la serie de televisión Erkenzikus, que protagonizaron juntos, y su armonía en la serie se convirtió en amor en la vida real. Sin embargo, esta relación terminó debido a una apretada agenda de trabajo y diferentes proyectos. Aunque la pareja estuvo asociada con diferentes personas a lo largo del tiempo, su amor y respeto mutuo nunca terminaron. Por lo tanto, las afirmaciones de unas vacaciones en Maldivas, ¿se revive el amor? Me recuerda la pregunta. Almohadilla gran apoyo de los fans. Las afirmaciones de Kandiaman y Demetov Demir pasarían unas vacaciones juntos causaron un gran revuelo, especialmente en las redes sociales. Los fanáticos afirman que esperan con gran emoción que el dúo se reúna. Muchas páginas de fans comparten fotos antiguas de la pareja juntos, con la esperanza de que estas afirmaciones sean ciertas. Además, el grupo de fans llamado Kandem lanzó diversas campañas en redes sociales para que la pareja se reencuentre. Almohadilla planes futuros. Los planes profesionales de Kandiaman y Demetov Demir se encuentran entre los factores que cuestionan la exactitud de estas afirmaciones. Kandiaman viaja a menudo al extranjero debido a su proyecto de serie de televisión en curso en Italia. Sin embargo, recientemente ha hecho declaraciones en las que se muestra positivo respecto a los proyectos en Turquía. Demetov Demir, por otro lado, continúa con sus proyectos de series de televisión en Turquía, y se sabe que no ha cerrado ningún acuerdo de series de televisión para este verano. Esto aumenta la posibilidad de que la pareja se vaya de vacaciones juntas. Almohadilla sin declaración de los gerentes. Aún no hay ninguna declaración de los directivos de Kandiaman y Demetov Demir sobre estas acusaciones. El silencio del dúo se considera otro factor que aumenta la veracidad de las acusaciones. La prensa sensacionalista interpretó este silencio como, el amor comienza de nuevo, mientras los fanáticos esperan ansiosamente una declaración oficial. Almohadilla plan de vacaciones misterioso. Las afirmaciones de Kandiaman y Demetov Demir sobre las vacaciones en Maldiva siguen siendo un misterio. Sin embargo, la armonía pasada de la pareja, y la energía entre ellos fortalece en la creencia de que estas afirmaciones pueden ser ciertas. Si estas afirmaciones son ciertas, unas vacaciones en las Maldivas podrían ser no solo una escapada romántica, sino quizás el comienzo de un amor reavivado. Almohadilla conclusión. Las afirmaciones de Kekandiaman, y Demetov Demir pasarán unas vacaciones juntos en las Maldivas se han convertido en un motivo de gran curiosidad en el mundo de las revistas. Las publicaciones del dúo en las redes sociales, los comentarios de los fanáticos y el silencio de los gerentes respaldan estas afirmaciones. Si esta festividad se lleva a cabo, la cuestión de si el amor entre Kandiaman, y Demetov Demir se reavivará será el tema que más curiosidad despertará entre los fanáticos y la prensa sensacionalista. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.